Espero que todo bien, sin novedades. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal estuvieron? Bueno, hubo personas aquí en la sala que estuvieron ayer en mesa electoral. Parece que no hay. Sí, eso es verdad. Cuando guardan muchos silencios que no estuvieron. A ver, vamos a ver qué clase tenemos para el día de hoy. Déjame sacar el título de la clase de este de aquí. Esto, sí, esto ya vimos. Este también. Este, crecimiento escalonado. Crecimiento escalonado de los polímeros. Bien. A ver. Vamos con... Creo que me quedé... Esta fue la última diapositiva que vimos, ¿verdad? De los polímeros injertos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Doc. Sí, no. Este fue la última... La última diapositiva que vimos. Bien. Entonces, aquí en la diapositiva se les ponía como premisa este que la ventaja de tener un copolímero, un injerto, ¿verdad? Cuando vas combinando varios monómeros, ¿no? La idea es que vas combinando varios monómeros, ¿sí? Y te ponía aquí, ¿no es cierto? Como ejemplo de 1,2 butadilla, ¿de acuerdo? Te compartí en el aula virtual toda una serie de documentos que son los que quedaban colgados. Bueno, no colgados, sino que estaban por compartirles de estos autores de aquí. ¿Se acuerdan que teníamos un trabajo que estaba pendiente? Este de acá, no. ¿Dónde está la diapositiva del trabajo que estábamos pendiente? Déjame ver. Aquí. Este de aquí. ¿Se acuerdan de que habíamos quedado en hacer esta investigación del poliacetileno y de los polímeros conductores? ¿Sí? Y les había dicho, ya les voy a colocar, pues, todos los documentos en los cuales ustedes van a tener que basarse para hacer esta investigación. Listo. De esto vamos a hablar más a detalle en la siguiente hora. ¿De acuerdo? Recuerden que tenemos esta hora, que es teoría, como tal. Nos desconectaremos, ¿qué? Unos 10 minutos para descansar y nos volvemos a conectar ya dentro de las horas del PAE. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les explico más. Pero, de cómo vamos a trabajar con esto. Recordarán ustedes de que cuando se tiene esta posibilidad, ¿no? De ir combinando varios monómeros. ¿De acuerdo? Teníamos los polímeros. Y lo interesante es, bueno, que teníamos que partir de las distintas velocidades de reacción que tiene cada uno de los monómeros, pues, para poder tener una idea, una noción de cómo se irían acoplando cada uno de ellos, ¿sí? Y habíamos llegado acá hasta el ejemplo del 1,2-butadieno, que con más dos radicales de estireno, pues, puedes tener injertos dentro del poliestireno y, pues, cadenas de polibutadieno. Entonces, la funcionalidad del monómero, ¿de dónde sale esto? Porque, visto así en dos dimensiones, como que no nos da mucha claridad de que por qué esto tiene una ventaja en el polímero. Porque recuerden que lo que estamos buscando es mejores propiedades para los materiales que se originan de los polímeros. Entonces, este es, en el fondo, todo lo que hace la química. Y combinando los monómeros, y la idea es encontrar, ¿verdad?, un material con mejores propiedades, ¿sí? Entonces, esto es de mitad del siglo anterior, ¿de acuerdo? Y buscando estos papers que les mencionaba, nos habla de la estructura cristalina del 1,2-polibutadieno. Este es un paper que es publicado en el año de 1956, y, pues, fíjense el autor del paper, ¿no?, el señor Nata. Les debe venir a la cabeza alguna idea de lo que es el señor Nata, ¿no?, ¿cierto?, de dónde salió el apellido de este caballero, ¿no?, del Politécnico de Milán, de Italia. El catalizador Sigler y Nata seguro que les dice algo, ¿sí? Entonces, claro, ver las moléculas en dos dimensiones, así como se las ve aquí en la presentación, ¿verdad?, como que a veces no dice mucho, sino más bien las dos dimensiones es para representar qué átomos están unidos con cuáles, así de sencillo, ¿sí? Desde el punto de vista de la química estructural, es decir, la química que va analizando la estructura, ahora, pues, lo que se hacen son espectros de emisión. De esto de los espectros de emisión, pueden ser infrarrojos, esto me parece que es infrarrojo, ¿no? Sí, mira, es la absorción infrarrojo del polibutadieno. Acuérdate que era inducir a las moléculas una longitud de onda conocida y ver, pues, cómo se absorbe y se reflecta esa energía en los espectros. Entonces, cada una de estas líneas marca una posición de un grupo funcional, ¿sí? Y, pues, fíjate, esto es lo que, esto es así como ven los químicos cuando se interpretan los espectros de emisión. Es decir, ¿dónde están los picos? ¿Dónde están los picos que van saliendo? Aquí, fíjate, por longitud de onda, ¿no es cierto? Y en función del tamaño del pico, del área que estamos aquí, del pico, pues, se puede deducir cuál es el grupo funcional predominante dentro de la estructura, ¿de acuerdo? O sea, un químico como tal no ve las moléculas en dos dimensiones como ustedes las ven aquí en la presentación, porque dirás, ah, sí, bueno, me suena interesante, ah, sí, ventaja del oponímero, y le juntas con la idea que te he transmitido de que estamos buscando nuevas propiedades en los materiales, sino un químico lo que hace es verlo así, ¿de acuerdo? Y esto está explicado en este paper del señor Nata, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mira, diagramas de difracción de rayos X, esto es lo que veían. Estas líneas de color más blanco que ustedes ven aquí, si le ven que en el centro de toda esta fotografía por rayos X, pues, hay partes que son más blancas, ¿verdad? Fíjate, aquí está mucho más blanco y aquí tienes unas como líneas más blancas acá. Ahora, esto lo que marca son los patrones de repetición. Mientras más repetido esté un grupo funcional o una parte de una molécula, pues, se va a marcar como estas líneas blancas que tú ves aquí. Entonces, en función de estas difracciones de rayos X, como lo ven ustedes de aquí, ¿no es cierto? Los químicos van deduciendo cuál es la estructura que tiene el polímero, ¿sí? En función de la reducción de esa estructura por el patrón de repetición combinado con los picos que van saliendo de los diagramas. Por ejemplo, aquí en un diagrama, un cuadro, un gráfico de absorción en el infrarrojo, ¿cómo se puede predecir la estructura que va a tener esta molécula? Aunque ustedes no lo crean, por los años en que esto fue publicado, 1956, gracias a patrones como el que ustedes están viendo aquí, de la difracción de rayos X del polibutadieno, se lograron deducir muchísimas estructuras de moléculas tan fascinantes como el ADN. Por los años, coincide también con la estructura del DNA, ¿no? Bueno, a lo que iba. Los químicos ven a las moléculas tal cual como les estamos viendo aquí. Fíjate los patrones de repetición, ¿no? De la difracción de rayos X sobre delgadas láminas de polibutadieno, ¿de acuerdo? Ya. Te miden la intensidad, o sea, esto es lo que ven los químicos, y en función de eso van denunciando estructuras. Y gracias a eso es lo que, mira, esos patrones de repetición, esas líneas de color blanco que están ahí en las fotografías de la difracción de rayos X, el químico se lo imagina y dice, ah, mira, la forma en que se están repitiendo las moléculas es de esta manera. Están unidas de esta forma las moléculas, o deberían tener esta conformación las moléculas, para nosotros poderles ver esas marcas, fíjate, de color blanco o de color negro en la difracción de rayos X. Y esto permite llegar a predicciones de estructura de este tipo, fíjate, que es lo que nosotros ya podríamos entender lo más fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo se van acoplando entre sí las moléculas? Esto es una estructura, ¿no? Es un modelo de una estructura del polibutadieno, en función de las observaciones que hacen, utilizando difracción de rayos X y, pues, utilizando la espectroscopía de absorción. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a decir, se llega el autor de este, de este paper a decir, oh, mira, la única explicación que existe para tener estos patrones de difracción con rayos X, es que las moléculas, en este caso del 1,2 polibutadieno, se deben estar organizando de esta manera, ¿sí? Porque si estuvieran de otra forma, pues, no tendríamos esos patrones de difracción. ¿De acuerdo? Y es aquí, pues, que empiezan a salir de que la forma en que empieza a nacer en la ciencia, la idea de que, ajá, la forma en que nosotros vamos juntando los monómeros, va a repercutir en la característica y propiedad que tienen los polímeros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, y aquí está toda la explicación, toda la reducción de la estructura, ¿no es cierto? Y es aquí, pues, que se definen los famosos polímeros sindiotácticos. Es aquí, es la primera, el primer paper científico, de acuerdo, en el cual aparece ya la palabra sindiotáctico. Y aquí, fíjate, estos ya son modelos de isotácticos y sindiotácticos, ¿no? Con, fíjate, aquí están todas las R puestas en un lado, y aquí están las R alternadas, no sé si es que puedes ver. ¿De acuerdo? Entonces, para llegar a lo que nosotros vemos en la presentación, ¿verdad? Que hemos hablado de un sindiotáctico, de un atáctico, ¿verdad? Déjame buscarla, aquí está, mira. ¿Sí? Estereorregularidad de los polímeros, ¿sí? Y nosotros lo definimos en una, en tres líneas, fíjate, qué es un atáctico, qué es un isotáctico, qué es un sindiotáctico. Y claro, para el siglo XXI decimos, oh, mira, qué interesante, cómo se van organizando esos puntitos rojos, que son las cadenas R, ¿verdad? De los polímeros. ¿Cómo se llega a esa, a esa conclusión? Este documento científico que está ya compartido con ustedes, ¿no es cierto? Te lo explica, ¿sí? Y es lo que he tratado de hacerte un breve resumen de lo que dice, mira, entonces te va explicando más o menos con estos modelitos, ¿no es cierto? De la, de las pelotitas, a ver cómo se van orientando, y eso tiene que ver muchísimo con la forma en la cual se vaya haciendo la polimerización, ¿sí? ¿Qué camino toma la polimerización? Para llegar a estructuras, ¿sí? De este estilo. Entonces, fíjate, aquí tenemos el modelo para la estructura del policloruro de vinilo, mira, qué interesante, ¿sí? Y después de todo eso, se terminan en líneas tan sencillitas como lo que es un polímero isotáctico, un polímero atáctico, y etcétera, 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 ¿de acuerdo? Esto ya está compartido con ustedes, chicos, son cerca de, déjame ver, tenía yo por aquí ya una lista, sí, uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, dieciocho, veinte, veinte documentos científicos que les ayuda a ustedes o les complementa toda esta información que hemos recibido, bueno, que he tratado de proporcionarles aquí en las diapositivas. Profe, ¿dónde están esos documentos? Seguro que me lo preguntarás, por eso te estoy compartiendo aquí mi pantalla del equipo. Te vas al equipo de química orgánica, ¿sí? Entras aquí a general, a la pestañita general, te vas a la parte donde te coloca archivos, ¿sí? Y aquí dentro materiales de clase, ajá, y te vas a encontrar algo que dice Papers, Papers, y aquí dentro de algo que dice Polímeros Conductores Pistas. ¿De dónde sale esto? De la presentación. Cuando les dije, van a hacer un pequeño trabajito, ¿no es cierto? al respecto del poliacetileno y de los polímeros conductores, ¿sí? Aquí las clues, las pistas, las van a encontrar ustedes en los documentos de Shirikawa, de Hider, de Sigler y de Nata. Entonces ya les he colocado aquí los, mira, aquí tienes Polímeros Conductores Pistas, ¿sí? Y aquí tienes pues toda esta serie de documentos, en los cuales, te vas a sumergir para poder hacer la investigación. Pero bueno, de esto vamos a hablar en la siguiente hora, que ya es parte del PAI. ¿De acuerdo? Que ya es parte del PAI. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos con, avancemos un poquito más en la teoría hasta llegar al siguiente taller. Estos talleres que les estoy presentando ahora, pues, van a tener duración de más o menos un mes. O sea, vas a tener un mes para realizar los dos talleres sin ningún problema por, claro, pensemos que hoy es el día cero. Hoy es el día cero, en el cual ya le pongo en consideración los documentos, ¿no? Ya. Entonces, me parece que nos quedamos aquí. Esta de aquí fue la última, sí. Me parece que nos quedamos en esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos de la polimerización por step growth. Aquí, algo que debes tener presente es que ya se empiezan a hablar de grupos orgánicos que, ¿por qué le llaman disfuncionales? ¿Por qué? ¿Por qué esta palabra que para estos polímeros pues se utilizan en grupos orgánicos entre comillas disfuncionales? Sí. Esto de disfuncional se refiere a que de por sí solo ese grupo orgánico difícilmente va a formarte un polímero. De por sí solo, o sea, estando solitos ahí, pues difícilmente te va a formar eso un polímero. ¿Sí? Los alcoholes, por ejemplo, solo entre ellos, a excepción de si están presentes en moléculas como carbohidratos, te va a formar un polímero. ¿Sí? Mientras que los ácidos carboxílicos solitos per se, difícilmente te van a, ay, perdón, difícilmente te, ay Dios, lo siento, te van a formar un polímero. Pero si juntamos los dos, si juntamos esos dos grupos que son inicialmente disfuncionales cuando están solos, pero si los juntamos a los dos, pues podemos tener polímeros como por ejemplo el poliéster, ¿no? Que tú juntas un alcohol con un ácido carboxílico y obtienes un éster. ¿De acuerdo? Esa es la, la, la idea fundamental de lo que es esto de los, del crecimiento escalonado, ¿no? Entonces, pues tienes la suma de monómeros para llegar a tener un polímero grande, ¿no? Para llegar a tener un polímero grande, porque esa es la definición de todo polímero, ¿verdad? Ya, entonces aquí fíjate un, un ejemplo de, de una reacción muy típica que es entre un ácido y un alcohol, ¿verdad? Y aquí te estoy poniendo el ejemplo, pues de que tienes un diácido y un alcohol. Estos, ¿qué significan estos como resortitos que está puesto aquí en la diapositiva? ¿Qué les dice usted de estos resortitos que están aquí? ¿Qué les estoy marcando con, con flechitas? ¿O no les dice nada? ¿Qué está representando este, estos como resortitos entre los dos carbonos? ¿Aló? ¿Qué están en prueba? ¿De otra materia? ¿Y qué sería que ambos, ambos carbonos son vecinales en posición? No sé. Otra idea. Gracias, Denise Ayana, pero otra idea más. Cualquier persona. ¿Qué corresponde a los monómeros? Sí, bueno, son monómeros, claro, porque estamos haciendo el ejemplo, ¿no es cierto? De la, de esta polimerización, pero ¿qué más representaría eso? Claro, este es el monómero A y este es el monómero B, sí, correcto. En eso estoy de acuerdo. Este es el monómero A y este es el monómero B. ¿Puede deberse tal vez a la flexibilidad de los átomos? No necesariamente, porque los átomos no son tan flexibles que se diga, ¿no? Esta es una nomenclatura súper general, gracias a las personas que intervinieron, que lo que te está diciendo es que interesa poco los átomos que están uniendo estos dos grupos OH. Interesa muy poco para la reacción que vamos a hablar ahora de la polimerización, interesa muy, muy poco qué átomos están ahí considerados. puede ser 3, 4, 5, 6, 10 átomos, no interesa. Lo que interesa son los grupos funcionales. Lo que interesan son los grupos funcionales que están presentes en las moléculas. Como en este caso de aquí, fíjate, sabemos que la reacción entre un alcohol y un ácido va a producir un éster. ¿De acuerdo? Entonces, si es que esta molécula sigue reaccionando con otro ácido o con otro alcohol, ¿verdad? Por aquí podría reaccionar con otro ácido, si tú le ves, por esta parte de acá del alcohol, podría seguir reaccionando con un ácido. Y por esta parte de acá del ácido, podría seguir reaccionando con un alcohol. Lo que va a suceder es que se nos encuentre repetidos muchas veces, ¿verdad? El grupo éster, y de ahí el nombre del polímero, poliéster. ¿De acuerdo? Ya, entonces, fíjate, es lo que te decía acá, ¿verdad? Aquí tú tienes la primera unión de las moléculas, en lo cual tienes el grupo éster como fundamental. No interesa, por eso el entrecortado de ahí, ¿no es cierto? No interesa en qué átomos de carbono estén ahí. O la cantidad de átomos de carbono, sí, porque lo que nos interesa es los grupos funcionales. Entonces, aquí está la primera opción, ¿no es cierto? Que esta molécula de aquí, este ácido de acá, reaccione con un alcohol de acá, igual perdiendo agua, ¿no? Ácido con alcohol, pierde agua y se te formó un éster, y aquí tienes un diéster, fíjate, y aquí va creciendo el polímero. A este polímero, ¿qué opciones de reacción tiene? Con ácidos, ¿no es cierto? Ya, porque entre alcoholes no van a reaccionar, pero sí podría reaccionar con un ácido, ¿verdad? O, fíjate, de que, pues, la molécula, ¿verdad? Del polímero ya no reaccione con el ácido, sino reaccione con el alcohol, sino que el alcohol reaccione con un ácido que está puesto acá, y fíjate, aquí tienes el, otra vez el polímero, ¿no? Aquí tienes un éster, y aquí tienes otro éster, ¿sí? Solo que este es un diéster con alcoholes, y este es un diéster con ácidos, ¿verdad? Las propiedades de estos dos posibles polímeros van a ser diferentes. No es igual de que una molécula te termine con el alcohol, ¿sí? Y que otra molécula te termine con un ácido, ¿no? Distintas, acuérdate que una de las ideas de los polímeros es ver qué propiedades le podemos sacar nosotros provecho a ese material, ¿sí? Y acá el ejemplo que nos estoy dando es que esta molécula reacciona con otra molécula igual a ella, igual perdiendo una molécula de agua. Entonces, mira, aquí lo tienes, ¿no? Solo que reaccionó con el alcohol de una molécula igual a ella, y se te formó este ácido de aquí, ¿no? Fíjate, aquí tienes el triéster, uno, dos, y aquí tienes tres. Estamos, ¿sí? Estas son las probabilidades de unión para seguir creciendo la cadena de los polímeros, ¿de acuerdo? Ese es el crecimiento escalonado. Grupos funcionales que entre sí no reaccionan, o les va muy mal reaccionando entre sí, ¿de acuerdo? O se necesita mucha energía, etcétera, ¿de acuerdo? Pero que cuando están juntos, te puede empezar a dar distintas posibilidades de reacción, y hemos colocado aquí como ejemplo el poliéster, ¿de acuerdo? Ejemplo de polímeros que son, que nacen del crecimiento escalonado, es el famoso Dacron, el Mylar, esto de aquí seguro que lo han escuchado muchas veces, ¿no? El famoso PET. ¿Sí? ¿Se han escuchado esto del PET, ¿no? ¿Sí? Polietil en tereftarato, poliéster, ¿sí? Y es un poliéster entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Es un poliéster entre el ácido tereftálico y el polietilenglicol. Entonces, tú me dirías, profe, ¿cuáles son las reacciones? Las reacciones están aquí, ¿Cierto? Aquí estaría el ácido tereftálico que tendrías que escribirle, ¿Verdad? La molécula del ácido tereftálico y aquí tienes el etilenglicol que tendrías que escribirle la molécula del etilenglicol. Y ya le podrías ir sumando, ¿sí? Y entonces aquí lo tienes. ¿Sí lo ves? ¿Podrías marcar cuál es la parte del ácido tereftálico en esta molécula? Creo que es visual para todos, ¿no es cierto? Aquí está el ácido tereftálico. Ahí está. Antes este tenía aquí los OHs, OHs, ¿sí? Y el etilenglicol está por acá. ¿Sí lo ves? Está por acá. ¿Vale? Y esto repetido M veces es lo que tú conoces como pues PET o botella de plástico, ¿verdad? Que tanto se habla ahora de las famosas botellas de plástico que contienen el agüita. ¿No es cierto? Ya. Este extremo este extremo de la molécula ¿con qué podría reaccionar? ¿Con qué podría seguir la polimerización? Y la misma pregunta para este extremo de aquí. ¿Qué esperarías tú que esté después de este enlace? Porque esta es la unidad que se va repitiendo, ¿no es cierto? Esta es la unidad que se va repitiendo, por eso está entre corchetes con una N en el pie. Pero tú ¿qué esperarías que se te repita aquí? De aquí para acá ¿qué esperarías encontrar? Y de aquí para acá ¿qué molécula esperarías encontrar? Del PET. A la izquierda podría ser el etilenglicol y a la derecha el ácido teretálico. Sí, es una buena respuesta, ¿no es cierto? Porque aquí formalmente debería estar un OH, ¿no es cierto? Del ácido. ¿Este OH podría reaccionar con otro OH? No, o sea, no podrías encontrarle, o sea, este ácido de aquí ¿podría reaccionar con otro de esto de aquí? Sí, claro, lo podrías encontrarle aquí al lado a un anillo bencénico repetido, muy difícil, ¿verdad? Lo que le vas a encontrar de aquí para adelante va a ser el alcohol, ¿verdad? El etilenglicol. Y de aquí para acá esto normalmente es un H, ¿verdad? Aquí tienes el OH del etilenglicol. Encontrarle de aquí para acá otra vez repetido al etilenglicol, no, sino aquí estaría otra vez el ácido teretálico. Y ahí tienes pues las dos entidades que se van uniendo en crecimiento escalonado. ¿De acuerdo? Ya, un ejemplo. Ahí lo tienes. Y te pregunta, dice, el CODEL es un poliéster con la siguiente estructura. El CODEL es un poliéster con la siguiente estructura. Yo te pregunto, ¿cuáles son los monómeros de esta estructura? ¿Qué ácido sería? ¿Y qué alcohol sería? Si es que es un poliéster. Por aquí le deberíamos romper a la molécula, ¿no? Este es el ácido. Pongámosle así como a eso. Uy. Y acá está el alcohol. Ya. Nombre del ácido, nombre del alcohol, chicos. Nombre del ácido, nombre del alcohol. No me digan que están... ¿Qué están ahí? ¿Qué se han olvidado de la química orgánica 1? ¿Cuál sería el ácido carboxílico, no? El amido benzínico en posición para los dióres carboxílicos. ¿Verdad? ¿Cuál sería el alcohol? A ver, ¿qué nombre me dan para el ácido, chicos? ¿Y qué nombre me dan para el alcohol? Si quieren, pueden escribirlo en el chat, si les da... si les da... ¿Qué sería un... rachole? ¿En qué el ácido sería el tereptálico? ¿Y ahí el nombre IUPAC? Ese no me acuerdo mucho. Y más que acordarte, deberías deducirlo, viéndole la fórmula. Más que acordarte, ¿qué lees? Gracias. ¿Nadie me quiere dar un nombre? Ahí aparece un nombre. Dice ácido benzeno 1,4 de carboxílico. Sí, podría ser un buen nombre. Otro nombre UPIC, otro nombre UPAC. ¿Há sido adicarboxílico? No, porque no estás diciendo en qué carbono están los grupos funcionales de carboxílico y tampoco cuál es la cadena principal. Entonces, sí, el nombre que pone Melisa Antonella, a mí solo me faltaría la palabra ácido. Ácido 1,4 benzeno de carboxílico. O ácido benzeno 1,4 de carboxílico. Ya, otro nombre más. 1,4 ciclohexano dimetanol. Ah, este es del alcohol, dices tú, ¿no? Ah, sí, 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 sí. 1,4. 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Dimetanol. Ah, un nombre especial ese, ¿no es cierto? Porque aquí está un, sí, eh, yo le colocaría mejor así, les voy a escribir aquí en el chat. 1,4 bis, porque es una molécula compuesta repetida, ¿no es cierto? Bis, hidroximetil, hidroximetil ciclohexano. Hidroximetil ciclohexano. Muy, muy yupag este nombre, ¿no? En lugar del di, porque el bis se utiliza, ¿no es cierto? Cuando tienes sus estudiantes complejos. Es verdad, como que ese hidroximetil no está muy complejo que se diga. No es que se diga, entonces 1,4, dihidroximetil, dihidroximetil ciclohexano. Ya, y, ah, no, no, hidroxo, bueno, se fue en el chat hidroxo, pero es hidroxia, el nombre de sustituyente de lo H. ¿Y el del ácido? ¿Alguien que le quiera poner un nombre al ácido? ¿Qué? Ácido oftálico. Sí, ya dijimos que, 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 ¿cómo es esto? Que el nombre tradicional es ese, ¿no? Ah, el otro dice, ácido 1,4, benzeno de carboxílico. Sí, 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 ya. Y, digamos que le queremos nombrar como sustituyente a uno de los, de los, de los, de los, ciclohexano, 4, no, ese no, ciclohexano carboxílico, no, ese no, no, no es un buen nombre. ¿Ciclohexano carboxílico? No, es que no es ciclohexano, no, es benzeno. Ajá, ajá. Ah, para-benzoico. Mmm, pues, no, tampoco me suena bien eso de para-benzoico. Yo le colocaría así, ácido, cuatro-carboxy-benzoico. y ya lo tienes ácido 4-carboxiobinzoico porque carboxi es la palabra para nombrarle para nombrarle al COH o sea, al ácido carboxílico cuando es sustituyente de sí mismo de un grupo más importante no me digas que te has olvidado la nomenclatura de química orgánica 1 se supone que ahora tú ya ves una o sea, lo que estamos aprendiendo es ver el monómero, ¿no es cierto? y pues ver el polímero y poder deducir los monómeros ya, entonces, fíjate como te trataba de explicar en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? si yo te digo que estoy en presencia de un poliéster, ¿verdad? yo lo que debo buscar es dónde están los ésteres dónde están los ésteres y pues junto a los ésteres deben quedar rastros, deben quedar partes de las moléculas que originaron ese éster ¿verdad? y pues les hemos puesto el ejemplo del ácido terftálico, ¿verdad? con el etilenglicol que son nombres súper tradicionales ¿verdad? para obtener lo que es el famoso PET hemos puesto también otro ejemplo de este poliéster o sea, tú ves poliéster y le dices a ver, si es que es poliéster voy a buscarle dónde está el éster entonces fíjate, aquí está el éster entonces alrededor de este grupo funcional éster van a estar las las moléculas que formaron que se juntaron para llegar a eso o sea, tú sabes que éster es la combinación de un ácido más de un alcohol en términos súper generales ¿no? ya otro polímero que es muy común por Dios, no te olvides de la nomenclatura verás que se supone que tú eres un experto en nomenclatura de las moléculas porque ya pasaste la química orgánica a uno ¿no? y eso te lo enseñaron te lo enseñaron o mejor dicho tú lo aprendiste bastante bien ojo ¿no? ya muy bien pienso que les tomé por sorpresa ¿no? ya mira poliamidas otro buen ejemplo de un polímero de crecimiento escalonado es de nylon ¿verdad? y decimos de que el nylon es una poliamida ¿qué es una amida? poli ya sabemos que es polímero ¿y una amida? ¿cómo escribes una amida? podrías escribir el día de hoy una amida ¿cuál es una amida? ¿cuál es una amida? poliéster ya está poliamida ¿cómo escribes una poliamida? ¿qué digo? no poli, simplifiquémoslo escribamos una amida ¿quiere decir el nombre de la amida o de una amida cualquiera? ¿una amida cualquiera? ah bueno, una etan y amina etamina etamina esto sería, a ver, voy a escribir yo y ustedes me dicen, no profesor, no es ya ¿esto es una amida? no ¿qué es esto? es una amina amina, ah muy bien voy a escribir otra, a veces que esta es una amida mira aquí le pongo esto así H y aquí le pongo otra F esto ¿esta es una amida? no, es una amina secundaria sigue estando con, perfecto, gracias una amina vamos a ver vamos a ver esto sería una amina mira así aquí le pongo esto así doble enlace al oxígeno y aquí la cadena R y aquí la cadena R así ¿esto sería una amida? si es una amida seguro o esto es una amida no, perdón, engeamina ¿con cuál de las dos se quedan? con la segunda con la segunda ¿por qué? ¿por qué esta sí? ¿por qué esta no? la otra quedaría positiva ¿cómo positivo? no sé, nitrógeno ah, claro es que aquí el nitrógeno tiene que cuatro enlaces y es cuaternario ¿verdad? amonio cuaternario y aquí tendría que ser positivo bien, entonces está nada que ver amida amida es cuando tienes la amina con el ácido carboxílico en reacción ¿verdad? ya esto es patentado en 1933 del famoso nylon es patentado en 1933 por la Dupont 1933 ¿sí? por la Dupont ¿de acuerdo? una empresa química y se parte de los caprolactanos entonces fíjate aquí tienes la amida si le ves la amida aquí ahí la tienes ¿verdad? por temperatura claro estamos al inicio del siglo XX ¿no es cierto? todavía nada de catalizador de sigles nada de ese tipo de cosas pues se te rompe ¿verdad? y aquí tienes pues fíjate numerémosles desde la amina ¿no es cierto? digamos que el carbono este sería el carbono 1 carbono 2 3 4 5 y 6 ¿verdad? entonces aquí tienes el carbono 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y el 6 por eso se le llama nylon 6 porque a partir del carbono 6 aquí tendrías una nueva amina ¿no es cierto? amida perdón aquí tendrías el NH de la siguiente cadena que se va uniendo troco, 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 troco y aquí ya tendrías en este lado de acá el siguiente grupo carbonino para seguir viniendo ¿de acuerdo? la historia del nylon chicos definitivamente es fascinante ¿sí? la historia del nylon definitivamente es fascinante ¿de acuerdo? ¿sí? entonces les he puesto aquí tres lecturas para que ustedes las puedan hacer si es que te gusta si es que te interesa esto de la de cómo llegaron a sintetizar el nylon los usos que se le ha dado al nylon etcétera 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 primero empieza por este el documento de 1988 que te hace una una revisión una revisión en el tiempo de cómo se fue desarrollando el nylon ¿de acuerdo? y el nylon The First Completed Scientific Fever 1988 publicado por este señor Kaufman que te va así detallando en esencia todo lo que sucedió en la ciencia para llegar a tener el nylon en nylon 6 el nylon 6 6 etcétera y les he puesto también esto ya está en el aula virtual dos patentes la patente de 1931 con este código que es Liner Condensation Polymeros de Condensación Lineales y la de 1938 que es la que ya le da el pie ¿no cierto? para pues la comercialización en gran escala de pues las famosas pantimerias más o menos ya para la década de los 40 50 del siglo pasado pues cambió muchísimo de la moda por esto de las medias de nylon que hasta ahora se les conoce como media nylon ¿de acuerdo? y ahí lo tienes entonces esto es genial o sea porque básicamente la reacción es así súper sencilla y de esto de acá digo que es un polímero de step growth ¿por qué? porque estos grupos funcionales estando solos pues no son muy aparentes para reaccionar entre sí pero ya cuando tienes cuando están juntos ambos pues reaccionan y funcionan y tienes lo que se conoce como el nylon que es una poliamida poliésteres poliamida ¿sí? quiero mencionar aquí en clase lo que son usos los generales que se les da al nylon ¿verdad? lo que son telas transparentes que eso ya lo conocen ustedes alfombras piezas de automóvil moldeadas y los famosos velcros ¿has visto el velcro? los cierres de velcro supongo que sí estos cierres de que juntas así los dos pedacitos de tela y se quedan pecados y no los separas muy fácilmente ¿no? esto cambió la industria automotriz la industria textil de raíz la presencia esto del nylon ¿no? y estamos en 1938 para que ustedes lo den y es un step growth polimer bien y esto nos deja en el siguiente en el siguiente taller ¿de acuerdo? este taller al igual que el de los autores de Shirikawa de Siegel de Nata más o menos van a tener un mes para realizar ¿de acuerdo? sí yo creo que hoy estamos 8 de febrero ¿no es cierto? hoy estamos 8 de febrero yo pienso que para ir con calma ¿verdad? y que lo puedan hacer bien dándose el tiempo ¿no es cierto? para poder responder a cada una de las preguntas con las distintas fuentes etcétera yo pensaría que para el 8 de marzo podrían entregarme los dos talleres primero las lecturas que ya les vamos a hablar en la siguiente hora y luego este taller del nylon ¿de acuerdo? entonces mira dice vamos a darle una vuelta al nylon es decir vamos a hacer un taller a profundidad sobre lo que es nylon ¿sí? entonces lleve a usted una búsqueda en internet para encontrar más información sobre nylon y las fibras sintéticas y para responder las siguientes preguntas tú tienes que responder a las siguientes preguntas ¿no? ¿cuándo fue la primera fibra sintética drone drone que sería dibujada en esquematizada pensada ¿no? ¿cuál fue el primer producto que fue comercializado como nylon ¿de acuerdo? el señor que hizo el nylon el inventor ¿no es cierto? se llama Wallace Human Carotens que está la biografía incluso del caballero en el aula que fue ¿sí? antes de hacer nylon carotens y su grupo intentaron usar varios poliésteres para obtener fibras comerciales ¿de acuerdo? ¿cuáles fueron los problemas que tenían estos poliésteres? o sea ¿por qué con los poliésteres del Step Road no les fue bien al señor Carotens y sus amigos? ¿qué problemas tenían? y después cayeron en lo que es el nylon ¿no? ¿cuáles ventajas presentan las poliamidas sobre los poliésteres? ¿por qué trabajar con una poliamida es mejor que trabajar con un poliéster? ¿sí? y pues el legado del nylon ¿por qué fue el nylon de importancia para los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿cuáles han sido algunos de los usos del nylon después de la Segunda Guerra Mundial? ¿qué es el Kevlar y el Nomex? ¿y para qué son utilizados? ¿sí? ¿cuál es el proceso que es usado para fabricar nylon? ¿cuál es el propósito para fabricar nylon? ¿cuáles son las propiedades que tiene para que este tenga valor? para que nosotros le demos un valor a este proceso del nylon ¿sí? entonces tú dirás profe ¿y de dónde consulto esto de la Wikipedia? no esto las claves para que tú saques las respuestas de este taller de nylon y lo encuentras aquí en estos tres documentos ¿sí? es decir profe ¿le dónde saco la información para responder al taller? tienes que leerte los tres documentos y vas a encontrar la respuesta para hacerte el taller de nylon ¿de acuerdo? ¿dónde está esto? aquí ¿sí? ahí están todas las las ideas que necesitas tener pues para poder hacerte el taller de nylon ¿de acuerdo? entonces el taller de los autores ¿no es cierto? de la lectura de los noveles que ya les voy a explicar más detallado en la siguiente clase de lo que es poliacetileno y polímeros conductores fecha de entrega esto como hoy es el día uno esto le pongamos fecha de entrega 8 de marzo esto me entregan el 08 del de marzo del 013 de el 2021 2021 ¿de acuerdo? y el taller de nylon que también involucra la lectura de varios documentos científicos que son estos de aquí ustedes me lo van a entregar una semana después ¿no? para no cargarles el trabajo esto ustedes me entregan el 15 de marzo del 2021 ¿de acuerdo? 15 de marzo del 2021 y estos son dos trabajos individuales que están haciendo ¿sí? las notas de estos talleres pues van hacia la parte de los trabajos individuales ¿bien? dudas preguntas inquietudes de lo que son los step road polymeters y con estos con estos dos ejemplos que les he dado de los poliésteres y nylon ¿preguntas? ¿preguntas de los talleres? ¿es la compu todo? ¿es la compu todo? sí porque me lo tienes que subir al aula virtual ya no gracias listo ya entonces chicos vemos por finalizada esta sesión ¿verdad? que es la parte de teoría de nuestra materia deberíamos empezar el laboratorio a las tres en punto pero ¿cómo estaría de son a mano? ¿verdad? no ¿cómo va a ser a mano? deben ser computadora Melisa Antonella ya ay sí entonces esto es una hora de clase ¿no es cierto? hemos hablado de la step road y bla 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 listo tomemos 15 minutos de descanso 3.15 por favor y se conectan en la sesión del PAE en la sesión del PAE pues ya para distribuirles el trabajo un nuevo PAE que este va a ser viendo videos ¿sí? y ya está y nos vemos 3.15 para explicarles el siguiente taller ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ya hasta luego adiós adiós el PAE el PAE el PAE el PAE ¡Gracias!